Desde las 9.30 de la mañana, representantes de APSE se manifestaron frente al edificio del Ministerio de Educación Pública, pidiendo la renuncia del jerarca. El APSE continúa en lucha, porque no solo nuestro propósito es que se vaya a Garmora, nuestro propósito es, va más allá, nuestro propósito es decirle no a la educación dual, nuestro propósito es que este gobierno detenga la criminalización de la protesta, no puede ser que un país en democracia quiera eliminar la protesta y criminalizarla. Además, piden la salida del ministro de Seguridad y de la de Hacienda, con la justificación de que ellos también tienen que ver con el tema del IVA y la represión para los manifestantes. Vamos a estar dirigiendo también al Ministerio de Hacienda, porque justamente hoy comienza a regir el 13% del IVA, de manera que si eventualmente lográsemos la salida de Edgar Mora, es por toda la presión social y callejera que ha habido, y nos parece que tenemos que seguir entonces también exigiéndole a este gobierno la salida de Michael Soto, ministro de Seguridad, que se ha encargado de reprimir estudiantes, lo cual es totalmente repudiable. Además, por ejemplo, la salida de Rocío Aguilar, que también es una de las figuras. Según APSE, las manifestaciones continuarán hasta que no se acabe con los abusos contra la clase trabajadora.